A dos presuntos integrantes de estructura criminal la Empresas de las Autodefensas Unidas de Colombia a UC, les imputaron los cargos por homicidio en la ciudad de Pasto. Ante un juez de control de garantías de la capital de Nariño, la Fiscalía imputó el delito de homicidio agravado a Franklin Cárdenas Oyola y Luis Fernando Palacios Montoya, como posibles autores del crimen de Carlos Enrique Mina Escobar, ocurrido el 10 de febrero de este año en la ciudad de Ipiales. Las investigaciones de las autoridades señalaron que los hechos acaecieron a las 5 y 30 de la madrugada de la madrugada, cuando la víctima salía en compañía de sus familiares y conocidos de un bar ubicado en la citada ciudad, y fue interceptada al parecer por Palacios Montoya, quien le habría disparado en varias oportunidades causándole la muerte. El presunto agresor emprendió la huida y abordó una motocicleta que al parecer era conducida por Cárdenas Oyola. Las investigaciones adelantadas por servidores del CTI de Ipiales en conjunto con personal de la SIJIN de la Policía Nacional, permitieron evidenciar que el móvil de homicidio estaría relacionado con el control de territorio, por cuanto los indiciados supuestamente hacían parte de la estructura criminal denominada AUCE la empresa, y la víctima se dedicaba a la comercialización y distribución de sustancias ilícitas en zona céntrica de esta localidad. Es de anotar que la Fiscalía se abstuvo de pedir medida de aseguramiento, debido a que los imputados se encuentran recluidos en la cárcel de Ipiales por investigaciones vigentes en la Fiscalía, por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y extorsión. Cabe resaltar que el homicidio de Mina Escobar se registró en el barrio Primero de Mayo, ubicado a pocos metros de la vía que de Ipiales conduce a la ciudad de Pasto.